En los diarios leemos por supuesto el análisis de coyuntura, la reflexión sobre lo que pasó el día anterior o dos días antes, pero lo que nos ha faltado sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un análisis más de fondo. Lo estamos empezando a ver, empiezan a surgir ya los primeros libros que tratan de examinar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con una visión más de largo plazo. Uno de los libros que he tenido oportunidad de leer en este sentido y que más me ha gustado es el de Roger Bartra. Roger Bartra es un intelectual mexicano muy respetado, muy reconocido, fue director del periódico El Machete del Partido Comunista Mexicano, fue también coeditor de Historia y Sociedad durante mucho tiempo. Es uno de los intelectuales de izquierda más reconocidos de México y del mundo. Siempre me da mucho gusto hablar con él. Él acaba de publicar un libro que se llama El Regreso a la Jaula y que de alguna manera nos remonta a una obra de él ya bastante más anterior, La Jaula de la Melancolía, que se publicó en 1987. Buenas noches, Roger. Siempre es un gusto conversar contigo. Buenas noches, Sergio. Un placer estar de nuevo contigo y con la gente que nos ve en la pantalla. Roger, eres crítico y eres un crítico desde la izquierda del presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto así que el presidente te ha cuestionado públicamente. Pero ¿cuál es tu visión sobre lo que algunos han considerado como el primer gobierno de izquierda en la historia del país? Bueno, es que yo justamente en este libro abordo ese problema que estás planteando. El primer gobierno de izquierda en México en mucho tiempo no es cierto. Yo en el libro no hago una... Es un libro de un antropólogo, de un sociólogo que trata de analizar, de ver qué clase de gobierno tenemos y cómo llegó este presidente al poder. Yo creo que hay varios misterios, pero uno de ellos es el que acabas de mencionar. Se anuncia o ha sido anunciado por muchos que es un gobierno de izquierda. Yo discrepo totalmente. Yo he hecho, yo he seguido con mucho cuidado y he publicado al respecto a muchos textos. He seguido con cuidado la trayectoria política de López Obrador. Y yo he considerado desde las elecciones desde 2006 o antes que he tratado el tema, lo he considerado como un líder populista de derecha. Y así lo he escrito y así lo he dicho. Y ahora me he propuesto en este libro hacer un análisis político del gobierno de López Obrador para mostrar cuáles son las características que lo definen como un líder y un gobierno de derecha, populista de derecha. Pero me parece muy interesante, Roger, que lo consideres de derecha cuando él se considera de izquierda. Sus seguidores no paran de decir que esto es un verdadero gobierno de izquierda. Si le echo yo un vistazo a algunos de los articulistas o a comentaristas, Epigmenio y Barra, bueno, lo que parecería es que estamos viendo el más puro gobierno de izquierda en la historia. Pero lo que tú nos dices es que no es así. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por qué no es un gobierno de izquierda? Bueno, mucha gente sostiene ese punto de vista de que es un gobierno de izquierda. Pero yo, si te fijas, es una minoría. La mayor parte de los voceros del gabinete no sostienen esa posición. El mismo López Obrador se define a sí mismo como liberal contra los conservadores viviendo esos tiempos juaristas. Pero rara vez se define él como de izquierda. Si vemos el programa de Morena en su partido, la palabra izquierda aparece como de pasada una sola vez. Su gabinete es francamente derechista. Hay dos o tres personas que vienen de la izquierda, que están bastante marginadas, pero la mayor parte del gabinete tiene un sesgo bastante derechista. ¿Pero en qué me baso? Yo podría resumir lo siguiente, las peculiaridades derechistas del gobierno de López Obrador. En primer lugar, está militarizando al país. Está usando el ejército y provocando que el ejército invada funciones civiles en todos lados. En la construcción, en la construcción de bancos, en la construcción de bancos, en los trabajos en el mismo, por todos lados. El ejército está permanentemente ahí y realizando tareas policíacas que no debiera. Eso es inconstitucional. En segundo lugar, se ha negado sistemáticamente a algo que sería un rasgo fundamental de un gobierno socialdemócrata o de izquierda, que es una reforma fiscal con el propósito de recabar fondos importantes con una escala progresiva. Nada de eso ha ocurrido. Al contrario, ha prometido que no va a haber una reforma fiscal. O sea, ¿acaso será mucho tiempo después? Y claro, ahí tiene el problema de los cursos. En segundo lugar, una política de austeridad que ni Salinas de Gortari la hizo. Ha recortado brutalmente los presupuestos. Se ha enseñado especialmente en la ciencia, en la cultura, pero en todos lados. Pero ha recortado, Roger, o ha reencausado a programas sociales en que se beneficia a los más pobres. ¿No es esto una característica de un gobierno de izquierda? Le recorta a los académicos, le recorta a los científicos, pero le da dinero a los más pobres. ¿Es esto una característica de un gobierno de izquierda? No creo. Es la característica de un gobierno populista. Un gobierno de izquierda, un gobierno de corte reformista, un gobierno típico de la era, digamos, keynesiana, es un gobierno que crea un estado de bienestar compuesto de instituciones, básicamente de salud pública y educación, pero instituciones que ofrecen a la población una condición de bienestar. Y lo que está haciendo López Obrador es sacar dinero de donde puede, menos de los ricos, yo diría, porque no hay reforma fiscal, para un flujo monetario directo que llueve desde la presidencia a la gente más necesitada. Eso es populismo puro. Eso no es típico de un gobierno de izquierda. Roger, ¿estamos viendo una lenta sustitución de las ideas por las pasiones, por la emotividad, como lo señalas en tu libro? Eso es algo que desgraciadamente ha ocurrido en muchos sectores de la izquierda. Y eso es dramático, porque es una bancarrota de las ideas de izquierda, de las ideas que apoyaban la construcción de un estado alternativo de bienestar avanzado, no anticapitalista, pero sí profundamente reformista, con ideas muy precisas sobre cómo reformar el capitalismo, volverlo más humano, evitar las tremendas desigualdades que padecemos y todo eso. La izquierda ha ido abandonando estas ideas y López Obrador, que creció dentro de un partido más o menos de izquierda, donde había muchas corrientes, él era la corriente de derecha, de populista de derecha, aprovechó esta tendencia a apelar más a los sentimientos, los sentimientos de la nación, diría él, para recordar los tiempos de la independencia, los sentimientos, las emociones, apelar a esto en sustitución de las ideas. Y lo podemos ver en su discurso cotidiano, en las mañaneras, es básicamente una apelación a las emociones, a los sentimientos, pero las ideas no circulan mucho por ahí. Roger, tú eres un antropólogo, un antropólogo de izquierda, ha sido uno de los referentes de la izquierda durante mucho tiempo. Me imagino que ha sido incómodo para muchos gobiernos, porque ha sido crítico de los gobiernos a todo lo largo de tu vida. Pero yo no recuerdo nunca que un presidente de la República te haya singularizado, haya decidido atacarte directamente en sus conferencias de prensa. Ya lo ha hecho en varias ocasiones el presidente López Obrador. ¿Por qué? Un líder al que ni siquiera conozco personalmente, porque nunca, nunca nos hemos topado, para nada. No hemos estado en el mismo recinto, nunca nos hemos saludado. De repente me ve como una amenaza y empiezan unas agresiones realmente notables. No soy el único, no soy el único y comparto eso que ya considero una medalla con amigos muy queridos míos, como Héctor Aguilar Camín o Enrique Krause. Y desde luego una enorme cantidad de periodistas, comenzando contigo y siguiendo con una lista de muy buenos amigos periodistas. Es una característica del personaje, es una característica del presidente. Así como ha sustituido las ideas por pasiones y emociones, igualmente se ha dedicado a atacar de manera directa y personal a quienes lo critican. No responde con ideas, responde generalmente con insultos. Roger, tú escribiste La jaula de la melancolía en 1987. Hoy nos hablas de un retorno, de un regreso a esta jaula, el regreso a la jaula. ¿Por qué estamos regresando a la jaula? ¿Y cuál es la jaula? ¿Cuál es la metáfora que estás utilizando en tu libro? Cuando escribí La jaula de la melancolía, yo me referí a un régimen autoritario que obtenía buena parte de su legitimidad, de la construcción de una identidad nacional bastante ficticia, pero muy efectiva. Una construcción cultural que desde luego no fue elaborada desde a las alturas, sino que creció en las filas de los intelectuales, de la clase media, del pueblo, incluso en el cine, en el arte, en la filosofía, en la psicología. Y a ese canon de la identidad nacional mexicana le llamé el canon del ajolote, un ajolote encerrado en la jaula de la melancolía, porque en buena medida esa identidad nacional estaba basada en la aspiración a un retorno, a una época antigua, a una melancolía por un pasado glorioso que se había ido. Esa identidad se fue extinguiendo, extinguiendo poco a poco, así lo vi yo en el 87, hacía muchos años, y me parece que con la extinción de esa cultura del ajolote, de esa cultura de la melancolía, también se fue extinguiendo el viejo sistema autoritario. Pero ahora con este renovado nacionalismo que impregna apasionadamente a los dirigentes nuevos, y sobre todo al presidente, lo que hay es un intento de restauración de aquellos tiempos. Y eso ha sido dicho explícitamente, una restauración, no una renovación, una restauración de la época de oro, que es la época de Díaz Horás, la época de Echeverría, la época de López Portillo. Dios, yo soy suficientemente viejo para recordar también aquellos tiempos de intensa represión, de profunda corrupción, de un autoritarismo desenfrenado, y desde luego que me asusta mucho que se pretenda la restauración de ese pasado. Roger Bartra, gracias por invitarnos a leer El Regreso a la Jaula. Pues muchas gracias a ti por invitarme a esta sabrosa e inteligente conversación. Gracias, muy bien. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.